Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Te haría lo que hoy me queda por tenerte Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que tú ya no estás, sin ti nada es igual Sé que por el mundo hay otra similar Es que tú me hiciste que no te pueda olvidar Ay, yo me, tú me quiere a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volviera daría lo que fuera Pero es que tú, chica con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos ya te miento Ahora puedo decir sufrir aún lo que se siente Que sacará mi mente y eso será de repente Pero es que tú, chica con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos ya te miento Ahora puedo decir sufrir aún lo que se siente Que sacará mi mente y eso será de repente Y amé Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Que al llamarte contestarás Que al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Llorando de noche sufriendo de día Viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me cierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego Aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andarriego A todo compromiso tarde Le llego distraído de tu foto No me despego Si tú eres mi vida ¿Por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte encima de mí Aún quedan tus retratos Y cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría lo que hoy me queda Por tenerte Hoy te vuelvas Es que me niego a perderte Jamás nunca vete Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca vete Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Ya se acabó